Violeta Parra Violeta Parra fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y gran divulgadora de la música popular de nuestro país Hoy en el Instituto de República de Italia queremos celebrar los 100 años desde su nacimiento y para eso montamos un mini cine en nuestra biblioteca para ver la película Violeta se fue a los cielos dirigida por Andrés Wood y protagonizada magistralmente por la actriz Francisca Gavilán quien interpreta a Violeta A mi me pareció de la actuación de la que representaba Violeta Parra fue muy excelente la actriz como lo hizo y que la cultura Violeta Parra se está perdiendo y tiene que seguir a nivel nacional Me pareció muy buena la biografía de Violeta Parra y la canción que más me gusta de ella es Volver a los 17 y muchas más Lo que más me gusta de la autobiografía es de cuando pasaba cuando chica Me gusta mucho esta actriz porque fue una chilena que era pobre pero después se hizo famosa y la misma mamá dijo que eran feos pero eran honrados El trabajo que se hizo hoy con los niños yo encuentro que estuvo maravilloso realmente se trabajó el objetivo primordial que era conocer más de la vida y obra de Violeta Parra y en realidad se logró el objetivo al máximo los cursos se portaron muy bien estuvieron calladitos, estuvieron observadores fueron críticos porque también dijeron que vieron una nueva faceta en Violeta Parra que ellos tenían como la duda de que ella era la gran actriz como sin ningún intachable para ellos o sea no tenían como la visión quizá de la maternidad de ella y lograron darse cuenta de muchas cosas porque realmente estuvieron reflexionando la película y eso a mí me gustó mucho No, 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 déjeme así nomás Pero señora, esto no es la radio no puede salir así a cara lavada se le van a ver estas marcas que tiene en la cara ¿Y quién me las va a quitar para siempre? No Dejé las que se vean entonces Sin rabia ni amargura Sin hielo No, 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 no